Muy bienvenida gente, estamos aquí en otro nuevo capítulo más de Pokémon X edición extremo, capítulo número 13 si mal no recuerdo Capítulo anterior apareció la entrenadora de Lucario y el Timbler Lo cual se metió en una guarida y lo cual no se logró nada, no se pudo hacer nada Así que bueno, fue otro capítulo más de relleno la verdad, para qué mentir Me delegué un 3 Pokémon, me quedan 44 vidas, no me quedan muchas vidas No sé cómo voy a hacer para aumentar la vida, pero ya veremos algo tal vez, tal vez después de alguna estupidez diga o algo Pero bueno, capítulo de para hoy, que tocaría para hoy, creo que tocaría gimnasio Porque, ah no, hoy toca más captura, porque la verdad que necesito más Pokémon para la ruta Ruta 11, perfecto, capturas Una MT, perfecto, ok, no quiero agarrarme a madrazo contra nadie Una valla sidra de mierda, la verdad Aquí debería haber algo creo, ¿no? Una super poción, bien, qué rico, una super poción Para hoy, capturas, cruzar la cueva y tal vez gimnasio Ok, no quiero, no quiero No quiero enfrentarme contra entrenadores de mierda Un Hornet Ok, un... ¿cómo se llama la última evolución de este? Se me fue el nombre Se me fue la última evolución de este Pero como este juego de mierda está randomizado, la verdad Como está randomizado el juego, la verdad que tampoco es que me sirva de mucho Porque no va a tener los ataques ni la habilidad que necesita No va a tener ni siquiera el escudo real, ni... ni nada, pero bueno Ok, ya saben, si quieren motes tienen que dejar comentarios Ahorita estoy grabando esto en directo Para lo que no sepa, Pokémon normales cuentan como Pokémon de ruta Y los Pokémon Shiny no cuentan Como Pokémon de ruta, aunque sí puedo capturarlos Baltoid No, no me interesa, la verdad Un Baltoid no me interesa, la verdad, siendo sincero Ok, mensaje, mensaje, mensaje de qué Qué quiere este tipo ahora ¿Qué tal? A la altra ya debe estar faltando de poco para llegar a la sesión Yatra, ¿no? Genial, periodo de calor junto a tu equipo, Pokémon, va viendo a popa Bueno, resulta que se me olvidó el resultado Que ya trae una cierta persona que sabe mucho sobre las mega evoluciones Ok, mega evoluciones, me gusta, me gusta Ok, es lo que quiero, quiero mega evolución Por ahí hay una MT, ¿no? Hay una MT por ahí Todo está randomizado en este juego Así que cualquier MT me sirve Ahora lo que necesito es un Pokémon que pueda aprender la MT corte de mierda Eipon Ok, Eipon puede aprender corte Lo cual me viene bien Tengo un maldito Eipon en el equipo ¿Por qué no? ¿Por qué no, viejo? No tengo nada en el equipo que me pueda hacer de mucha utilidad Que digamos A la mierda, bola de niebla A la mierda, bola de niebla Ok Ojalá esa MT sea buena Porque si no, menuda mierda Ojalá sea una MT buena Ayuda Joder, hermano, ayuda En serio No se puede hacer nada Ok No quiero pelear contra nadie No me interesa Estoy harto de enfrentarme contra los entrenadores Estoy harto de enfrentarme contra los entrenadores Que después me vienen con semejantes mierdas de Pokémon Nido Ball Joder, que tengo una sed de mierda Nido Ball Una Joder, hermano Es un Hillmontando Punta pie Estoy harto de enfrentarme contra los entrenadores Oye, oye, oye Oye, oye Heimontó Estate quietito, ¿no? Vamos con Brelun Estoy evitando tantos trainers en el camino Que siento que me lo voy a comer Cuando esté de vuelta Ya me giro Creo que eso, ¿no? Crítico Plancha voladora No creo que lo mate No creo que lo mate Es tipo lucha Me cago en la mierda En serio Me cago en la mierda Es que le saco 20 niveles ¿Va qué le pego? En serio Espora Oye, oye, oye Espora Espora Pero Está tengo tan buenos ataques Latigazo Mazazo No, no A la mierda Mazazo También yo sufro daño Dice esa mierda Así que no, gracias Y al suficiente Tengo con que me estén deleteando Los cabrones Como para que Yo mismo Para que yo mismo Los ayude a que me maten Ya tengo suficiente Con mi muerte Como para ayudar a alguien Que me mate ¿Qué hay por acá? Otra hiper Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta ¿Esto es la entrada a la cueva? No No es la entrada a la cueva Piedra a trueno Podría haber objetos mejores No No me apetece Librar ningún copate contra Tich Ok Pokémon derruta Podemos capturar todavía uno Ok Huimos De verdad Hemos huido De un Voltor Este si así me lo como Este si así Tiene que Entrar en el equipo Esporas Perfecto No fallamos Esporas creo que tiene 100 de precisión ¿No? Está dormido Como un tronco Ah la mierda Me había olvidado que tengo Mal sueño de habilidad Me había olvidado Completamente que tenía Mal sueño Vamos a dormir con mal sueño Si pudiera enseñarle algo como Ah no No puedo quemarlo Mal sueño Acoso Pesadilla Tengo un puto Daltrai en el equipo Tengo un putísimo Daltrai en el equipo La verdad Este Ahora que Oh un patito Como es Shiny Podría capturarlo Pero ya lo tengo capturado Y también ya está muerto Este tipo ¿Me curará? No No me cura Me cago en la madre Aquí Alguien No No hay nada Ok Entramos a la cueva Más Pokémon Necesito más Pokémon Más Más Ok Creo que tengo una miel Vamos a ver Quiero miel Quiero miel Tengo miel Se puede ocupar aquí Quiero una horda A ver Dame una horda Una horda Una horda Una horda Dame algo Dame algo rico Algo rico Algo rico Algo rico Ya los tengo Ya Tengo mi Drapion No me cuenta Ya tengo un Drapion En el equipo Otra miel Otra miel No, 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 no Joder, no Joder, no Joder, hermano Otra miel Por favor Otra horda Algo rico Barbash de mierda Por cuatro Al planta Por cuatro Al planta No No, no lo quiero 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 Ese tipo No me va a ver Me tiene que ver Por el puto reflejo De mierda El puto reflejo De mierda Tiene que hacer Que me vea Tres Pokémon ¿Qué tenés? Párase Y a esta mierda No lo puedo Dormir No, eh A esta mierda Creo que no lo puedo Dormir Plancha Voladora Al 39 Junto a mi Leveleado de niveles Se está yendo Al tomar Por el tacho La verdad Placaje eléctrico Gastron Placaje eléctrico Gastron Oye Camerut Perfecto Gastron Vamos a salir Al combate Placaje eléctrico Gastron Se está roto Rotísimo Esta esta mierda Camerut Hidropulso Terremoto No me mata No me mata Hidropulso Perfecto Hidropulso No voy a ocupar Porque no tengo Que chance No quiero que falle Esa mierda Suelo Mira Me metería Placaje eléctrico Si no fuera Que me voy a terminar Matando Siento Siento Que me voy a terminar Matando Ahorita van a ver No Viento cortante Pues ya No lo voy a matar No es Culpo maldito Me han nulado Falla Falla No falla Esto va a ser crítico Ok Cuanto El Rikoi A ver Rikoi Ok Ok No Está bien No me eché tanto daño Como yo pensaba No ha sido tanto daño Como yo Me esperaba La verdad Por aquí Donde mire La ruta Me la acabo de comer De frente Como un pelotudo Me la he comido De frente Como un pelotudo Esporas No falla Nunca No falla Nunca Las esporas Sumar Esto Así que Esto está Riquísimo Ya Ahora ¿Con qué le pego? Creo que no lo puedo tocar Por lo que es Fantasma Con ataque Tipo lucha Latigazo Hacer tipo fantasma Lo de tipo lucha No le hace nada Mal sueño Latigazo Puta Este perro Este perro es un mierda Que me está encantando Voy a abusar de él Como si no hubiese mañana No iba No iba Trueno Truenaco 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 No, no, no Tenemos Placaje eléctrico Joder Joder Que no Observar No aprender Hitmore 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 Gastrodon Puta Siento que me va Siento No sé por qué siento la muerte de Gastrodon Siento la parca encima Siento a la parca encima Hidrobomba Hidrobomba No falle V de fuego A la mierda Gastrodon A la mierda No les digo No les digo Que lo No les digo Que sentía la pinche parca encima No iba No da mierda En serio No da mierda Necesito abrir un plot De nota Un segundo DM Necesito abrir un plot De nota Para ir poniendo la muerte Una muerte Ok A este cabrón Que le hago El tipo El tipo de fuego nomás A ver Rochorro A ver Rochorro Joder No lo mando V de fuego Este tipo de dragón Y volador No Oye No No A la mierda Al sueño De tener un Noibar En el equipo Ya me cansé Guacho Sale Guacho Y Gigaimpato Guacho Gigaimpato A la mierda Ya Muchas muertes Con momia Todavía Mierda Este Un Electro Puto Electro Esto no puede ser Más injusto Digo Nomás Digo Electro Que ni se le ocurra Explotar Esa mierda Trueno Boque Falla Golpe Bajo Era Bueno Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Pinche El entrenador De mierda Culera Fue No 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 Una Horda Una Horda Piedra lunar Una piedra lunar Ok Ok Pokémon de ruta Si no es Shiny me lo... ¡Un Bulby! Y es Shiny, no me conta como Pokémon de ruta Un Bulby O me meta una llamarada O algo de fuego todo roto Me cago Ah, captura crítica Una Oye, fue captura crítica ¿Qué mierda es esto? Danza llama Espora Menos mal que era danza llama Y no era algo como llamarada Fuego sagrado Menos mal, creo que hasta el momento no me he tocado nadie Con fuego sagrado Tantura T Tantura T Tantura T Tantura T Tantura T Bulby Para conseguir no hay tener una piedra a fuego, creo, ¿no? Creo que sí que era una piedra a fuego Ok, tenemos un Bulby Un Bulby en el equipo Menos mal Joder Tantura T Ya estoy harto de lo que... De todos estos Pokémon todos random Me voy a dejar una piedra a fuego de mierda para hacerlo revolucionar Genial Y esta tipa va a luchar Esta tipa la estoy viendo que... Necesito curar Necesito curar Ay, esta me iba a ver con el puto retrovisor Ok, Hilda Mi Mega Char... Un Mega Charizard... Estás adentro acá, ¿no? Espora Ya me agrada Me mata de una No soy más rápido que eso Me mata de una A la mierda A la... Y el Gastron está muerto Me... 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 Me acaba de swipear una entrenadora random Con un Mega Charizard J Anillo Ítneo Y esta en un maldito Aipon Un Drapion Como... Como... Que mierda puedo hacer contra esto Que mierda No puedo hacer nada Golpe bajo Si fallo Golpe bajo No mato de una Empado tipo dragón Drapion a la mierda Ok, aguantamos, aguantamos, aguantamos Puña nociva No, 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 no se muere Se cerraron el empado Aguantas Aguanta, aguanta Disculpen Peña nociva Puñagos Se puede, se puede sobrevivir Se puede sobrevivir OK Me... Ferrosol Un maldito ferrosol 42 000 hermanos Qué mierda le voy a hacer esta cosa A no, le afecta el tipo de acero Me olvidé. Deseo oculto. Genial. Para el futuro me va a golpear con algo muy roto. Golpe bajo. Lleve hojas. Red. Se baja el ataque. Joder, está solo el ataque. Fijera X. ¡Planta feroz! Y el deseo oculto me va matando. Mierda. Carajo. Cinco muertes. Cinco putas muertes. Y me queda un Aipon nomás. Un puto Aipon de mierda. Vale, quítate mi mierda. Necesitas recuperarse del ataque. Ok Aipon, ¿qué tenés? Venga, puño. Que no le quitan ni mierda. Planta feroz. Divido de dolor. Ok, creo que me acabo de suicidar con el divido de dolor, ¿no? Creo que me estoy suicidando con el puto divido de dolor, ¿no? Me va a matar. Me va a matar. Es que lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo que me va a matar. Me va a destrozar. No, no vale. ¿Dónde está la super? A ver, tratemos de mendigar vida. A ver si podemos hacer algo. Planta. Planta feroz. No le quito ni mierda. No le quito ni mierda. Y divido de dolor como bajarme la vida yo no, ¿eh? Planta feroz. Me mata. Me mata. 6 muertes en este capítulo, gente. Qué genial. Qué emocionante. Qué asco de mierda. Me toca hacerme un puto equipo de mierda. Bueno, gente. Estaba de vuelta. Estaba de vuelta en la cueva. Estaba yendo a donde me deletearon. Pero se me atresó. Este Pokémon en el camino. Y dado que no tengo Pokémon en la caja, literalmente. Tengo pura basura. Lo voy a capturar. Porque en serio que tengo pura mierda en la caja. Ojalá se captura en la una. Porque la verdad que un Marry. Joder, el Marry de mierda, niebla. La verdad que este Pokémon no me queda nada en la caja. Ya, prácticamente. El único que me queda una Azurril. Y... Creo que nomás me queda un puto Azurril. La verdad que caigo. Una Azurril y un Pokémon más me quedan nomás. Pero... No me van a servir de nada. Necesito Pokémon. Porque... No sé que una vez que todos mis Pokémon estén muertos. Me pueda revivir un equipo de todos mis muertos. Un equipo de 6 Pokémon. Para continuar. Ok. Esa entrenadora creo que fue la que me jodió. No sé si ya me había tocado un Torchi. O algo por el estilo. Calcinación. No sé si ya me había tocado un Torchi o algo por el estilo. Calcinación. Calcinación. Esta mierda va a tocar mucho los huevos, la verdad. Estoy en una cueva. Estoy en una cueva. Tocazo ball. Uno. Dos. Tres. Ok. Tenemos un Torchi en el equipo. Me gusta. Me gusta. Un Torchi. Entra rico. Riquísimo. Riquísimo entra. Un Torchi. Creo que no lo tenía. Creo que no lo tenía, la verdad. No me cuenta como Pokémon de ruta. Todavía puedo capturar Pokémon aquí. Eta tipa. Ok. Le mostraré al equipo de gente antes de ingresar con esta mierda. Con esta mierda. Cerperior. Con metal liviano. Reduce la mitad del peso del Pokémon. Ok. Me viene bien ya que me salió malo en velocidad. Ya. Doution. Con Zomba Trampa. Bueno ataque físico. Lo cual este tiene que ser especial. Me da una mierda. Doblei. El cual lo llevo. Pulpy con full ataque tipo de fuego. Y un Azumarril. Azumarril. Y... Este minchino que la verdad que no... No, no. Es mierda. Es carne. Carne de cañón. Trainer de mierda. Que me deleteo hace dos minutos atrás. Gilda. Y le abro con el Cerperior. Que soy imbécil. Soy imbécil. Le abro con el Cerperior. Metal liviano. No. A la mierda con el metal liviano. A la mierda. Metal liviano. A la mierda. No me duró ningún combate el Cerperior. Martillazo. Destruye. Llamarada. No me va a quitar nada. Soy de agua. Perfecto. Llamar. No. No. No comencemos con estas mierdas. En serio. No comencemos con estas mierdas. No comencemos... Oye, oye, oye. No comencemos con estas mierdas. Martillazo. Crítico. Qué bueno. El siguiente quién es? El Ferozor. El Ferozor de mierda. Vulpis. Vulpis. Por 4. Vulpis. Por 4. Vulpis. No me mata de uno, pero me subo el ataque especial Planta feroz, perfecto Me evento otra danza llama Perfecto, la mierda para el perro sol Tuve un ataque especial Y este vulpi va a full especial Para que me salga un puto Starmine Para que me salga un puto Starmine de mierda Un puto Starmine de mierda, un temblor y no me sirve aquí No me sirve aquí, no me sirve aquí Y el único que tenía radio, algo eléctrico, es el separio que está muerto Es que, es que, es que es una mierda Yo me boteo para que después no me dejen ocupar Es una mierda, en serio, que asco Puño Meteoro Hidrobomba Anda, toma por culo Y no le quito ni mierda Ni me subo el ataque Menuda mierda Y el separio que es el único que podía destruirlo tan muerto Ok, minchino No vale que no te mueras, cabrón Minchino, más te vale de no morir Falla, falla, falla No falla Ok, minchino No, más te vale ser rápido Más te vale ser Te baja la mierda Minchino Crítico todavía Me va a volver a deletear esta tipa En serio En serio me va a volver a deletear ¿Cómo onda? No le quito ni mierda No le quito ni mierda No le quito ni mierda de verdad La defensa definitiva ¿Sabes cuál tiene más defensa? Yo tenía más defensa. ¿Hidrobomba? ¿Aguanta? Si te falta la bomba. Crítico. Me han saltado dos críticos en el combate y a mí ni uno. Es que... Menuda mierda. Menuda mierda. ¿Cuántas? Una muerte más. Ya llevamos siete en el capítulo. No da mierda. Ojalá ya estemos saliendo de esta cueva de mierda. Joder, ahí parece que no hay salida todavía. Esta tipa no pelea, ¿no? Amiga. Ok, menos mal. Me sana. Ah, no. No siete, no. Ocho porque se murió el minchino también, ¿no? Está muerto el minchino de mierda también. No. 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 No.